Música Acariciame el sueño, el suave murmullo de tus suspiras ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen amparo, de tu risa leje, que con cantar Ella mienta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieran, las rosas que engalaran Se vestían de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que ya es mío Y locas las contarán, se contarán su amor La noche que me quieran, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, no se mirarán pasar Y un rayo misterioso, agrando en tu pelo Tu sierna, la curiosa, que veas Que eres mi consuelo El día que me quieran, no habrá más de armonía Será clara la aurora, y alegre el mundial Traerá quieta la brisa, el humor de melodía Y nos dará la fuente, su acto de cristal El día que me quieran, no habrá más de armonía Pero ahí será la vida, no existirá el dolor La noche que me quieran, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, no se mirarán pasar Y un rayo misterioso, agrando en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verán Que eres mi consuelo